y verá más que rico mi rol delicioso de vegetales con queso y vamos a partir para que veas qué delicia por dentro vean nada más esto sí que es un manjar queda fantástico amigos hoy te voy a preparar unos deliciosos roles de avena y queso rellenitos que quedan fantásticos súper buenos saladitos yo los necesito para la cena y por eso me voy a poner a mano a la obra y aquí tengo taza y media de orina de avena media taza de queso fresco con un toque de sal aquí puedes utilizar el queso de tu gusto y si no tienes sal agrega media cucharadita cafetera de sal esto ya lo tiene aquí tengo media barra de 90 gramos o 45 gramos de mantequilla fundida para aportarle ese sabor increíble a esto vamos a ir mezclando y agrego un huevo chico y sigo integrando quedan aromáticos y super ricos igual voy a agregar una cucharada de polvo para hornear recuerda que mi medida es la media por eso le agregue dos y seguimos integrando perfectamente una vez que ya esté integrado perdón aquí tengo media taza de agua caliente que voy a agregar lo necesario y con mucho cuidado voy a humectar esta masa para que quede pegostosa pero muy muy homogénea aproximadamente la mitad de la taza de la media taza de agua caliente es un aproximado no te confíes para que no se te pase de líquido y muy bien la dejamos en reposo y lo metí en congelador durante unos 4 minutos y ahorita estoy amasando con las manos bien lavadas aquí tengo unas bolsitas plásticas puedes usar papel de horno y vamos a ir dando forma rectangular de a poquito de a poco a poco un poco un poco grisecito un medio centímetro aproximadamente es un aproximado y perfecto ya le di la forma y muevo de esta manera el plástico y de nuevo esto es para que no se adhiere el plástico nuestra masita deliciosa y bien aquí tengo un guisadito simplemente unos pimientos con espinaca una rebanadita de mantequilla media cucharadita de crema normal poquito de polvo sazonador el relleno va a ser de tu preferencia yo este se me hace delicioso y muy vegetariano y perfecto vamos a agregarlo y vamos a ir acomodándolo y esparciéndolo una vez que lo tengo de esta manera voy a agregarle del queso de mi preferencia del que yo tenga y me guste muchísimo le vamos a agregar quesito delicioso que lo va a acompañar también con nuestro relleno y que queda súper espectacular ya lo tengo ahora voy a ir enrollando perfectamente perfectamente le doy la forma cilíndrica corto un poquito los extremos corto la mitad primero señalo y luego la mitad de cada lado y así lo haremos sucesivamente y vean que bien se ve y así hasta terminar y vamos a ir barnizando con huevo batido al cual se va a ir a 180 aproximadamente unos 30 minutos en cuanto veas que huele rico están doraditos significarán que ya están aquí tengo mi horno precalentado durante 15 minutos un producto cierro y programo mi tiempo y perfectamente y claro que lo vamos a probar y queda con una consistencia deliciosa y espero que sigas viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más que son súper súper saludables espero que lo prepares queda fantástico estos roles increíbles deliciosos con queso y vegetales gracias y te veo en el siguiente video con queso y vegetales y